Bienvenido de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España, últimas noticias tan sugueiras han pisado Eguicink Center en el concierto homenaje mujeres cantan a Rocío Jurado de la mano de Carlota Corredera, una paisana gallega, para cantar la canción más caliente de la más grande, Si amanece. El trío gallego compuesto por las artistas Aida, Olaya y Isabela ha interpretado esta mítica canción de Rocío Jurado con el estilo que las hace tan característico, empastando sus voces a la perfección de una manera preciosa, emocionando al público del evento. Estamos contentísimas de intentar cantar las canciones de la más grande, es inimitable. Perdónanos, lo hicimos con todo el corazón. Aprovechamos para decir que nosotras no morimos, nos asesinan, nos matan, y por todas las mujeres que perdieron la voz, tenemos que luchar, han sido sus palabras al terminar de cantar. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Suscríbete! ¡Gracias!